Es el primero de los que deja el terreno de juego, entra Gareth Bale y ahora Luka Modric. Estos 20 minutos era para que también se sumase a la fiesta que ha tenido el Madrid en ese momento, en esos primeros 20 minutos de la segunda mitad, pero no ha podido ser. Otro de los que quiere sumarse a la fiesta es Bale. Primera pelota que tocaba el Gales que se le escapó. Más feo, pega la pelota en Gareth Bale, Marcelo, Gareth Bale para Marcelo que entrega para Kroos, Gareth Bale muy encima del Portu, Bale cede para Keylor Navas, encima del Christian Stoani, golpea que retroceder y ha querido meter un balón con el empeine. Lucas no llega y este es el saque de banda, vaya saque de banda de Bale. Sí, tremendo. Grani de córner, despeja ahora Gareth Bale. Se ha tenido Stoani para poner el 4-3 y un final de partido que hubiera sido tremendo. Recupera el Real Madrid, Karim Benzema. Tiene todo el carril abierto Gareth Bale. Controla el de Cardiff. Bale ante Ramallo, Bale centra en el segundo palo, balón muy blandito. Acaba blocando Bono. Bueno, una plantilla al final tan larga con tantos futbolistas. Hay algunos en crecimiento y otros cuyas acciones... El Giron estuvo a punto de ponerse 4-3. Es que descarga para Kroos. Gareth Bale. Entrega el galés para Marcelo. Para Luka Modric, en la frontal, que balón le meta a Gareth Bale, que puede marcar. Gol, 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 gol de Gareth Bale. ¡Gol! De Bono, pero Luka Modric, qué capacidad, qué visión de juego, qué saber esperar el momento para con sutileza meter el balón en profundidad. La Girona, 2. Sí, fíjate qué pase de Luka Modric. Luego define bien a Modric. Medio pase. Fíjate que Bale estaba parado en una zona... O sea, ha salido muy parado. No está muy participativo desde que ha entrado. Pero la primera ocasión que tiene la mete para adentro. Siete goles. Un nueve de verdad. Tres minutos se van a añadir. Juega Bale. Marcelo para Cristiano. A la carrera Bale. A ver quién le para ahora. Centra Bale. Isco no puede. 18 en la segunda. Todavía quedan nueve partidos. Una cosa de locos. Espera que va al Madrid a por más. Cross para Cristiano. Cristiano para Gareth Bale. Recibe Bale. La pide Isco. Entrega Bale para Isco. Que no la persigue. Y yo creo que se equivoca.